Aunque las facultades no han cerrado sus puertas en verano, ha habido que hacer obras para adaptarlas a las nuevas necesidades que trae consigo Bolonia. Esta mañana regresaba la actividad de un modo más intenso al campus de Ourense, eso sí, sin demasiado estrés. El curso 2009-2010 será un curso de cambios. En total en la Universidad de Vigo se impartirán 23 grados, 65 másters y 38 programas de doctorado adaptados al Plan Bolonia. A esto hay que añadir 44 licenciaturas, diplomaturas, ingenierías y titulaciones propias que se seguirán impartiendo de forma simultánea los grados. En el caso de las ingenierías será el próximo curso cuando se produzca la transformación definitiva.